Bienvenidos a El Cielo, más grande esplendio, el megavento que no te puedes perder, hasta la luz inarcanza, de Cielo, el concierto Adquiere tus boletos ya, boletos de preventa 25 dólares, VIP 35 y niños solo pagan 10 También estarán alternando Ronnie y Amy, te esperamos el domingo 15 de septiembre Las puertas ordinantes de las 5 p.m. y el concierto comienza a las 6, te esperamos City Center, 23.3 South On Missouri Road, dispone de abarcarzas Para más información, comunícate al 479-419-833-37, 479-756-8686